North American Trust Bank, nosotros enfocamos en administrar los vetos comisos de los extranjeros. Zoe. Buenas tardes, primeramente muchas gracias por la invitación, disculpen la voz un poquito, el cambio de clima. Mi nombre es Zoyla Cuevas, soy la directora de comunicación del consejo consultivo de Ampi, sección Mazatlán, ex hotelera por 22 años, iniciando con la cadena de hoteles Camino Real, posteriormente con Grupo Posadas y culminando con Intercontinental Hotels. Estoy muy contenta, muy satisfecha de ver que están apostando en el Mazatlán. Hemos visto la transformación de los hoteles que tienen a su cargo y estamos pues en espera de poder contribuir y colaborar en lo que nosotros podamos apoyarles dentro de la Asociación de Ampi, Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección Mazatlán. Muchísimas gracias y enhorabuena. Felicidades.